Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal de Basket Revolution, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar qué llevo en mi mochila cuando voy a entrenar o jugar un partido de baloncesto. Bien, sois muchos los que nos decís, ya sea en los comentarios de nuestros vídeos de YouTube o en redes sociales, que qué es lo que llevamos nosotros en la mochila cuando nos disponemos a entrenar o a jugar un partido de baloncesto. Bien, pues yo os voy a mostrar hoy cositas que además tendréis disponibles en nuestra tienda, empezando por esta super mochila que como veis es de la marca Nike, que es como veis muy grande y tiene muchísimos compartimentos para que os entre en todas vuestras cosas. Una mochila que como veis por la parte de atrás en sus abrazaderas tiene unas esponjitas de aire, esto va a evitar que nos sea incómodo y nos haga rozaduras. Y como una de las cosas que hacemos cuando llegamos a la pista es calzarnos, pues vamos a abrir este primer compartimento donde tenemos nuestros calcetines. En este caso son calcetines stands que tenemos aquí disponibles. Como veis los hay de gran variedad de colores y modelos. Estos calcetines son muy buenos, sobre todo para entrenar en esta época del año con calor, porque son bastante gorditos y eso evita las rozaduras que nos hacen las zapatillas con nuestro sudor. La gente no le da mucha importancia al tema de los calcetines, es un tema vital, sobre todo para entrenar con este calor, porque ya os digo, yo he entrenado muchísimas veces con calcetines más finos en verano y me han hecho rozaduras las zapatillas, estos vienen reforzados, son más transpirables, ya digo, los tenéis en varias tallas, así que os los aconsejo 100%. También debéis elegir zapatillas para jugar en exterior, ¿vale? Aquí tengo las Jordan White Note 0.3, las zapatillas de Russell Westbrook, unas zapatillas que como veis tienen materiales muy resistentes, nosotros dijimos que la suela nos pareció muy resistente, muy dura, con lo cual dijimos que era una opción para nosotros para jugar en la calle. Eso sí, debéis saber que las zapatillas de baloncesto siempre están diseñadas para interior, con lo cual utilizarlas en la calle puede hacer que se gaste antes la suela y la zapatilla tenga una menor duración. Una vez nos hemos puesto nuestro calzado de baloncesto, pasaríamos a ponernos la camiseta, yo siempre suelo llegar a la pista con una camiseta de algodón y luego ya me cambio la camiseta allí, así que vamos a abrir otro nuevo compartimento de nuestra mochila y aquí sacamos la camiseta, yo esta vez he elegido una de tirantes, como veis, es una camiseta de Iverson, que además es reversible, cosa que para jugar en exterior y pachanguitas en verano viene muy bien, porque tiene dos colores, entonces pues si te hace falta jugar con un equipo que va de oscuro, te pones la parte negra y si no, pues la parte clara. Y una vez hemos terminado nuestro entrenamiento partido, me vuelvo a poner mi camiseta de algodón con la que he ido a la pista y vuelvo a casa cómodo y seco. Tenemos complementos que nos van a servir de mucha ayuda para combatir este calor, como serían por ejemplo las headbands o las cintas para la cabeza, que además en esta tienda tenemos gran variedad, como podéis ver Jordan, tenemos de Nike, tenemos de equipos también de la NBA y esto lo que nos permite es que no nos entre sudor en los ojos y podamos meternos 30 puntos en el partido. Luego por supuesto también tenemos muñequeras para secarnos el sudor, también de diferentes colores y modelos. Y luego por supuesto siempre es importante mantenerse hidratado en nuestro entrenamiento partido y llevarnos nuestra botella de agua. Ahora en la situación en la que estamos es importante que llevemos nuestra propia botella de agua para no compartirla con nadie. Yo llevo mi botella personalizada de Basket Revolution, que quién sabe, si os gusta mucho, dejádnoslo en comentarios y puede que en un futuro esté disponible para vosotros también. Y ahora sí, una vez nos hemos metido nuestros 30 puntos en el entrenamiento con el partido, volvemos a casa con nuestra camiseta seca y es importante volver con chanclitas. Yo tengo aquí unas Jordan que tenéis disponibles en la tienda, muy chulas. Es importante que el pie después de un entrenamiento respire y se relajen y se recuperen como es debido hasta llegar a casa. Y ya para terminar, os preguntaréis cuáles son los balones más indicados para jugar en la calle. Nosotros tenemos muchos disponibles en nuestra web, podéis echarle un vistazo, allí os indica qué balones son para interior y exterior. Aquí os enseño uno para jugar en la calle, de la marca Jordan, como veis muy chulo y como atreveréis muy resistentes. Así que nada, amigos y amigas, esto es lo que llevo yo en mi mochila cuando voy a jugar en verano. Si creéis que falta algo, dejádnoslo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y nos vemos en el siguiente.